Buen chanita Dominica Y El saludo de la joven Y la voz La dama de la nación Amai El río De fotografía Amai Rengo hoy por la vida La estampa de un puro y la lujo de vida Rengo hoy por la vida Tratando de ocultar mi pobre venta Pero lo saben que aquí dentro llevo Un triste fracaso, de tragedia y brindos Lo saben que aquí dentro llevo Un triste fracaso, de tragedia y brindos Reír, reír, que el nido he sido Canto cales por no llorar Rengo hoy por la vida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!